Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora nos estén observando Estamos con un gran luchador, un gran amigo, una gran persona como lo es Nucleon Extreme Buenas noches profesor, cómo se encuentra, cuál fue su sentir esta tarde en el gimnasio en nuestra casa, en el Halcón Galáctico Con el arropo de la gente nos paró año y medio la pandemia, tuvimos un par de regresos, lamentablemente pues no se pudo seguir esa seguidilla de las funciones Estuvo en AAA hace también algunos meses y pues ahora en Galana también, el próximo primero de octubre, esa gran jaula que vamos a tener en la ciudad de Toluca Sí, como sabes, muchas gracias por invitarme a tu canal, Pablo, tú bien sabes que te estimo y tú bien sabes lo que uno ha sufrido Estoy muy contento, desgraciadamente la pandemia nos detuvo un rato, pero mira, gracias a Dios, el Halcón Galáctico en nuestra casa Nos respondió la gente y mira, tuvimos un lleno a nuestra capacidad del Halcón, que no es mucha gente, pero para nosotros es fabuloso Y como tú dices, tenemos un compromiso fuerte para este primero de octubre, viernes, con AAA, lucha en jaula Que para mí pues va a ser una lucha de poder a poder, todos los que estamos adentro vamos a defender nuestra máscara y vamos con el objetivo Rivalidades, pues mira, yo voy a defender lo mío, yo voy a defender, yo no me voy a fijar y entretener en rivalidades Yo voy a demostrar y a sacar avante mi máscara, que es lo más preciado que tengo hasta ahora Y vamos a echarle ganas y gracias Y se demuestra que la URPEM tiene a los mejores luchadores de Toluca, le duela a quien le duela Y esta vamos a estar presentes el primero de octubre, ojalá y la gente nos responda y nos apoyen a la gente de Toluca Así es, como lo dice, no se va a fijar en rivalidades, por ahí va a estar Dogman, que pues ya es una rivalidad Tal vez de las más importantes que ha tenido, ¿no? Sí, mira, Dogman es un joven que está subiendo como las puma, lo reconozco Le está echando muchísimas ganas, pero como te comento, creo que no me voy a equivocar en decirte Que él mismo tampoco se va a enfocar en mí, porque él va a tratar de defender su cabellera igual que yo mi máscara Entonces, pero si adentro del reino, él se va sobre mí, yo le voy a responder y nos vamos a dar de tú por tú Porque es una rivalidad que ya la tengo con él casada de hace mucho tiempo Inclusive te comento, a mí ya hace varios, varios tiempos, pues fue a mi casa e hizo destrozos Entonces creo que, bueno, ya es hablar más, ¿no? Pero ya hubo algo ahí personal que no me gustó Pero te digo, si el Dogman de ese día va sobre mí, yo voy sobre él Así es, profesor, y pues ya para despedirnos, un saludo para la gente que nos sigue en la página, en el canal Lucha Libre Entre Nosotros y pues la invitación también para este primero de octubre Claro que sí, un gran saludo a Lucha Libre Entre Nosotros, a ti, Pablo, el famoso pollito Y los invito para este próximo viernes, primero de octubre, con las tres veces de la triple A Lucha en el Infierno, Lucha en Jaula Espero nos acompañe para que vean cómo voy a sacar avante mi máscara Ahí está el profesor Nucleón Extreme Pues cuídense mucho, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros Denle like a los videos, a la página Y pues suscríbanse, más que nada Para que sigan, pues, estas rivalidades que también estamos teniendo Y están haciendo en el gimnasio halcón galáctico con Lucha Libre UPM Cuídense mucho y hasta la próxima